Esta noche es una presentación seguida por una sesión de preguntas y respuestas. Hola, habla Randy. Soy el gerente para este estudio y se está uniendo a mí el equipo de empleados de Valley Metro. Nuestro consultante, nuestros consultantes y también la ciudad de Phoenix va a ayudar a poder contestar preguntas. Entonces, para empezar, ¿cuál es el análisis alternativo? Esencialmente, estamos buscando evaluar diferentes tipos de tránsitos y diferentes rutas para poder cumplir con necesidades de transportaciones. Estamos buscando identificar un tipo de tránsito particular y usarlo para identificar una ruta. Se va a presentar por medio del concilio de la ciudad de Phoenix para ser considerado para una alternativa localmente preferida. Y también se va a planificar áreas de estaciones. Estas no son las localidades exactas, pero buscar el lugar adecuado donde ponerlo. Este es uno de tres eventos y vamos a tener tres más eventos más tarde en el estudio. Entonces, nos alegra poder aceptar comunicación del público. El proceso se concluye con buscar aprobación de la alternativa que se prefiere localmente. Entonces, para dar un resumen rápido de este proyecto, estamos viendo en mejorar el tránsito en esta área de estudio. El área que buscamos es en el lado del este, es la avenida central. Es donde se mira en color púrpura el tren Light Rail. A la esquina, al oeste, está la 99 avenida. Y se va al norte hacia el West Gate y hacia el valle del noroeste. Al sur, está la calle McDowell Road. Y ahí va a ser una nueva extensión del Light Rail. La extensión del Freeway 10 West. Y esa extensión va a estar cerca. Y se va a terminar en el Desert Sky Mall. Y finalmente, va a ser al norte de la calle Camelback Road. Y ven esto en el mapa que está en la pantalla. Entonces, nuestra meta es conectar esta área de estudio con el tránsito de alta capacidad que está planificado, existente o futuro. Entonces, viendo el proceso, queremos identificar cómo este análisis de alternativas se está conduciendo. Ahorita estamos en el nivel 1 y lo que queremos hacer aquí es conectar los lugares adecuados. El proceso en sí mismo es donde estamos empezando, mirando la ruta de alta nivel. Y después partimos de ahí. Y después va a haber un detalle más, va a haber un análisis más detallado. Y vamos a mirar a los dos tipos de tránsito y después vamos a refinar todo lo que atravesamos por el nivel 1 y 2 para poder identificar rutas específicas y tipo de tránsito que serviría a este área de estudio. Como parte de este proceso, estamos buscando diferentes criterias en diferentes niveles. Podemos ver por debajo donde dice nivel 1. Hay una lista con diferentes criterias que estamos buscando identificar con el nivel 1. Esto va a ser igual en el nivel 1 y 2 en el nivel 3. Y no voy a leer a través de todo eso. Es algo que tenemos en nuestro sitio en el Internet, en el sitio de Internet, ValueMetro.org, guión Phoenix, West Phoenix. Queremos pasarle al público la más información que podamos. Vamos a darles el potencial para que puedan mirar más a fondo al final de la presentación. Y una cosa que quiero que se noten es que estoy pausando. Es porque esta presentación se está haciendo grabada simultáneamente en inglés y se está grabando en español. Entonces, viendo al propósito de la necesidad del estudio, y no necesariamente voy a leer todas las palabras en las gráficas. Toda esta información que ve en frente de usted aquí está en ese sitio. Entonces, ValleyMetro.org guión West Phoenix. Entonces, vamos a darle tiempo a las personas a que hagan preguntas, pero realmente piensen en el propósito y en la necesidad por este proyecto. Realmente lo que buscamos con el propósito de agregar tránsito de alta capacidad en el área de estudio entre Phoenix es reconocer que hay campo para crecer y mejorar las opciones y mejorar las opciones para que las personas tienen, aparte de solo manejar. Y esto va a ser un gran beneficio para las personas que viven y trabajan y que quieren llegar a centros de actividad en el lugar de West Phoenix. Queremos mejorar acceso y queremos proveer una opción rápida y limpia y una alternativa que sea económica. Entonces, ¿por qué estamos buscando esta área en lugar de otras áreas en la ciudad? Entre Maryville y todo el lugar de West Phoenix, hay alto tránsito con la red que tenemos ahorita. La red existente es rutas del autobús y un circulador. Y hay unos cuantos proyectos que van a estar mejorando lo que tenemos ahora. Hay un programa de Phoenix BRT y la extensión del Freeway 10 West que va a servir hasta el Mall de Desert Sky. Esos dos sistemas nuevos van a proveer oportunidades para las personas para que tengan algo con eficiencia para acceso a alta capacidad de tránsito. La ciudad de Phoenix y Valley Metro reconocen que podemos hacer más y por eso este estudio está en marcha porque podemos poner algo a través de Maryville. Esto demuestra que podemos ayudar a servir la parte densa de la ciudad en términos de trabajo y populación y muestra que Maryville continúa a crecer. Y hay más personas y más trabajos que tenemos en diferentes maneras para que las personas puedan viajar. Mencioné antes que estamos viendo diferentes tipos de tránsitos para servir esta área. Los dos que estamos considerando es el light rail que a esta región está familiar y estamos también considerando el tránsito rápido del bus y eso se va a estar en la avenida 75 y va a dar servicio activo en Phoenix Metropolitano. Los dos de estos sistemas proveen beneficios grandes a viajeros en el tránsito pero hay diferencias que vamos a repasar cuando miramos a la velocidad el light rail es más rápido que el tránsito rápido de autobús. Si mira nuestro sistema de autobús de tránsito rápido rápido los carros y los autobuses comparten los mismos las mismas líneas pero hay más hay más flexibilidad con eso. Eso no necesariamente quiere decir que lo vayan a hacer tienen líneas dedicadas pero no es necesario en la misma forma que lo es para el light rail. En términos de costo el light rail es más caro para construir que el tránsito rápido del autobús pero es menos caro poder operarlo a largo plazo comparado al tránsito rápido del autobús. La capacidad del light rail es típicamente más alto que en el tránsito rápido en el autobús pero lo que necesitamos figurar es en este estudio es que tecnología servirá mejor las necesidades y las demandas de viajar. Para los viajeros en el área de West Phoenix que rutas están considerando como ustedes pueden ver hay 10 opciones que se han identificado desde el inicio que estamos viendo en estudiar voy a hablar en cada una de estas líneas pero no en esta gráfica. Hemos hecho más fácil ver esta línea. Si tiene preguntas sobre estas alternativas me alegraría contestarles sus preguntas. Entonces las primeras tres líneas en el mapa que usted puede ver opción 1, 2 y 3 lo que ellos comparten en común es que todas comienzan en la 19 avenida y Camelback en la estación de Wright's Light Rail. Se extienden al oeste en diferentes puntos, la línea verde es la opción 2, se voltea al sur hasta la 59 avenida, la línea rosita va a West en Camelback al oeste y va a la Maryville Parkway. Y provee diferentes servicios que están a través de ese corredor. Y la línea púrpura se va hacia el sur a la 27 avenida. Estas opciones van a servir muchos diferentes centros de actividades pero una cosa para notar es que en estas rutas se necesitaría la participación de comunidades que están cerca en el borde de Phoenix y otras ciudades. Dos cosas rápidas que me gustaría resaltar que se quedan constantemente en esta presentación en la 79 avenida y Camelback hay un punto púrpura. Este es el centro de tránsito de Desert Sky y ahí se planifica el final de la línea para la extensión del Freeway 10 al oeste. Necesitamos asegurar una buena conexión entre esta alineación y la extensión del Freeway 10 al oeste. Lo otro que notar hay una línea apuntada azul y verde que va desde Thomas Road hasta donde está la 91 avenida. Lo que estamos intentando enseñar aquí es que hay mucha actividad y mucho crecimiento en la intersección de Thomas Road y la 91 avenida. El sistema de hospital está creciendo súper rápido. Lo que queremos asegurarnos en este estudio es que queremos mirar el potencial de servir estos centros de actividad. Pero también queremos una buena potencial y podría ser un buen punto de unirse con la extensión del Freeway 10 en el Mall de Desert Sky. La próxima gráfica. Entonces, el próximo set de opciones, estas son las rutas que primariamente se identifica ir a través de Indian School Road. Unas cuantas cosas de notar aquí es que en la parte oeste del mapa es en el corredor de la 19 avenida y luego se va a la avenida central. Y de forma similar van a la orilla del oeste y estos dos potenciales alternativas y cómo conectaríamos este proyecto a la red de alta capacidad de transitor. La primera es similar a la línea de la última gráfica y esto conectaría alrededor de… La otra alternativa es empezar este proyecto con una conexión con Indian School y la avenida central. Indian School Road es una calle principal en esta reunión en esta región de Phoenix y hay muchos centros de actividades, incluyendo lugares de compras, iglesias. Es de alta densidad, hay residenciales y muchos eventos y muchos de los centros de mayor actividad en Phoenix metropolitano. El campo de American Family en la intersección de 51 avenida y la Indian School. Estas tres rutas van a dar a las personas el potencial de tomar tránsito para ir al entrenamiento en primavera. Próxima gráfica, por favor. Las próximas opciones son primariamente en la Thomas Road. Similar a Indian School, el lugar en Thomas Road tiene mucha actividad y es de alta densidad residencial y es prudente estudiar el potencial para poner capacidad de alto tránsito en esta ruta. Y finalmente las últimas dos opciones se enseñan en la calle McDowell. Similar a las otras opciones que vimos aquí, terminan en la estación de 79th Avenue y la Thomas, la 79 avenida y la Thomas. Donde estamos viendo una conexión al Mall de Desert Sky en el centro de tránsito. Una cosa que voy a notar con estas alternativas es que están muy cerca de la extensión del Freeway DS. Y viendo el análisis en el primer mapa que vio de 10 líneas y yendo a uno de una línea, vamos a avanzar para consideración en el concilio. Y consideraciones en qué tan cerca están en las inversiones de capacidad de alto tránsito se va a tomar en cuenta. Entonces, como nos movemos hacia adelante en el proceso, ¿cómo evaluamos las rutas? Y no yendo en un orden particular, voy a hablar rápido sobre las cosas que mira en esta pantalla. Potencial de viajero es muy importante. Entonces, queremos asegurarnos donde ponemos un tránsito de alta capacidad. Queremos que las personas viajen en él. Queremos también buscar que si por cualquier razón cierta ruta no funciona basada en las condiciones en el piso. O si no es posible hacer eso, queremos identificar eso temprano y quitar opciones que potencialmente no funcionen. Cuestos preliminares. Estamos viendo que sea lógico y usar los recursos de los que pagan los impuestos de forma más prudente y de forma financieramente responsable. Las características de la comunidad. Esencialmente lo que estamos buscando aquí es que si estamos sirviendo áreas que tienen potencial de crecimiento y comunidades que son candidatos fuertes para alta capacidad de tránsito. Un ejemplo de una comunidad que no está necesariamente mejor para poner esto sería un área que está demasiado industrial y sería un lugar que muchas personas no llegarían a ir caminando. Y también en las opiniones de la comunidad es importante este proceso. Nosotros en Valley Metro tenemos acceso a mirar información y cómo diferentes maneras serían identificar las rutas que puedan ser. Pero agarrando información de la comunidad es nuestra prioridad más alta. Queremos asegurarnos que la comunidad apoye y que estén emocionados al respecto. Y finalmente voy a hablar en las dos dos. El entorno y desarrollo de potencial de desarrollo económico. Lo que estamos viendo aquí es esencialmente si estamos identificando opciones potenciales de alto tránsito de capacidad donde tiene sentido. Estas habilidades pueden crecer y traer usos nuevos en espacios. Estamos buscando áreas donde personas pueden tener acceso al tránsito. Si tenemos desarrollos donde no hay no hay donde pasar. Entonces eso no le daría a las personas la habilidad para ir al tránsito de alta capacidad. Entonces para resumir. Y ir a la porción de preguntas respuestas. Entonces voy a repasar los próximos pasos. Y también un horario. Donde estamos ahorita en el mapa. Estamos en el proceso de identificar rutas potenciales y alternativas que queremos estudiar más a fondo. Desde ahí vamos a evaluar todas las diferentes alternativas a las rutas. Usando muchos diferentes factores que hemos identificado hasta ahorita. Para figurar que tiene sentido y que francamente no tiene sentido. A la misma vez vamos a ver estos diferentes modos de tránsito de alta capacidad. El light rail y el tránsito rápido en autobús. Lo que cumple con las necesidades y que producirá un producto de alta calidad para West Phoenix. También queremos evaluar el potencial para que ayude a la localidad. Queremos asegurar que hay mucha personalidad que no viven o trabajan en esta línea. Pero de todos modos se pueden beneficiar. Y la manera que podemos hacer es mirar el autobús local. Y cómo se une esta red y el cruzarlo. Y proveer las mejores conexiones para que las personas se transfieran en este sistema. Aparte de la mejor red local. Y finalmente en este proceso estamos viendo cómo repasar estos resultados. Y evaluar con los inversionistas en el público. Vamos a definir el propósito y la necesidad para este proceso. Estamos en una etapa de identificar las alternativas. Para el verano y el otoño. Vamos a evaluar diferentes alternativas. Para el otoño 2023. Este otoño. Que se defina la ruta alternativa preferida. Y para el otoño vamos a considerar la alternativa preferida. Que aprobó el concilio de la ciudad de Phoenix. Y ahora va a ser. Ahora va a hablar Randy. Para ver cómo pueden todos hacer preguntas. Y proveer sus comentarios esta tarde. Ahora vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas de esta noche. Para verbalmente haga una declaración o hacer una preguntación. Una pregunta. Les pedimos que virtualmente levante la mano. Y para esos que están usando el Webex. A través de la aplicación o del internet. Y para eso la baba. urate de la aplicación. Vahíamos alosure de las clases. Intentando que le backingara. Y ahora las industrias pueden volver a anyways. Para estar adentroces. Entonces, a partir de la aplicación o Power. Esto se debiliona ir a color noir. También, si en este país les dos días, el café da tokens de��ό. ¿Perfecto? Una de las áreas. No se den. Incluso. Era indirecto y esperarla. Lipado. Así. Hagá a encontrar. Gracias. 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 Queremos repasar la porción o hablar con ellos. Entonces, no se preocupe, Márquez, vamos a manejar el asunto en la línea de español. entonces vamos a quedarnos aquí unos cuantos minutos en caso de que alguien más tengan preguntas que les gustaría que se contestaran gracias vamos a repasar esas sesiones otra vez por si tienen por si quieren hacer una pregunta si está en la aplicación de web ex hágale clic a el icono de levantar la mano y luego le vamos a pedir que aprenda el micrófono y si le gusta hacer una pregunta en la caja de preguntas dice q y vamos a quedarnos en la línea por si alguien tiene una pregunta y si está por teléfono puede presionar estrella 3 gracias el equipo aprecia la asistencia a este webinario y esperamos que esta información tenga significado para ustedes y que estén emocionados para el potencial de tránsito a alta capacidad en el área de west phoenix y antes que terminamos la reunión me gustaría recordarles que esta prestación se está ha sido grabada y va a estar en el sitio de internet en valley metro punto org guión phoenix west phoenix y los animamos a visitar el sitio para más información pueden registrarse para que estén en la lista de correo electrónico para que se les pueda mandar correos electrónicos con la información y tenemos un formulario en línea que puede poner retroalimentación o comentarios y se va a poner en la caja de chat o puede escanear el código qr que ve en la pantalla también va a haber una reunión en persona marzo 18 desde las 10 hasta mediodía en el centro de comunidad de maryville los invitamos a asistir y cualquier pregunta que queda vamos a contestar las muchas gracias por su interés en este proyecto y participación que tengan una buena tarde